Avanzamos con una nueva intervención. Se otorga ya el uso de la palabra al asambleísta Mónica Palacios. Buenos días, colegas legisladores y buenos días, pueblo ecuatoriano. El proyecto de la Ley Orgánica de Tratados Internacionales que hoy tratamos en su primer debate presenta varias inconstitucionalidades. El artículo 1 del proyecto reza lo siguiente y abro comillas. Los acuerdos interinstitucionales solo podrán ser celebrados entre una dependencia u organismo desconcentrado o descentralizado de la administración pública central o seccional y uno o varios órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales. Esto deja fuera del alcance de la ley a las otras funciones del Estado, como la función legislativa, judicial, electoral y de transparencia y control social. Este artículo se contradice con el artículo número 2, numeral K de la misma ley, en la cual se habla de que los acuerdos o convenios interinstitucionales serán suscritos por todas las entidades que comprendan el sector público, conforme lo dice la Constitución del Ecuador. El artículo 3, numeral 4, dice lo siguiente, abro comillas, distinguir los tratados internacionales de los acuerdos o convenios interinstitucionales en el ámbito internacional, cierro comillas. Este proyecto de la ley, en ninguna parte, distingue los tratados internacionales de los acuerdos o convenios interinstitucionales internacionales. Esto traerá problemas futuros porque se harán interpretaciones erróneas. El artículo número 26, de la misma forma, se contradice con el artículo 1 respecto a la inclusión de todo el sector público. Uno de los mayores problemas de este artículo es que, previa a la celebración de los acuerdos o convenios, se debe de informar al Ministerio de Relaciones Exteriores. Les voy a dar un ejemplo claro. Si nosotros, como Asamblea Nacional, queremos firmar un acuerdo internacional con el Congreso de Rusia, por ejemplo, vamos a tener que pedirle permiso a la Cancillería para hacer este acuerdo. Esto es darle la oportunidad al Ejecutivo para que regule las otras funciones del Estado. Por otra parte, los GACs tienen competencias exclusivas para firmar y gestionar convenios de cooperación internacional. Este artículo violenta los artículos de la Constitución 262, numeral 9, 263, numeral 8, 264, numeral 14, que prescriben que los GACs deben gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus funciones. El artículo 27 establece lo siguiente, abro comillas, cualquier acuerdo interinstitucional que contenga mecanismos internacionales para la solución de controversias deberá, uno, otorgar a nacionales y extranjeros que sean parte de la controversia, el mismo trato conforme al principio de reciprocidad internacional, cierro comillas. Esto quiere decir que se abre la puerta al arbitraje internacional, porque estos son los principios del mismo, violando el artículo 422 y 419 de la Constitución de la República del Ecuador. Esos son, en cuanto a mis observaciones, muchísimas gracias señora Presidenta. Escuchábamos a la asambleísta Mónica Palacios, quien representa...